Buenos días, estamos aquí en el Centro de Salud de Gómez Farías, invitándonos a la primera jornada nacional de salud. Para que asistan, lo único que necesitan traer es su CUR, su cartilla nacional de salud. En caso de que no la tuvieran, pueden acudir con nosotros y aquí podemos proporcionarles de acuerdo a su edad. Es importante que acudan a conocer todos nuestros servicios que tenemos para la atención de ustedes, adultos mayores, niños, embarazadas, para todo el tipo de población puede acudir, tenemos las puertas abiertas del Centro de Salud. Es importante traer lo que son sus documentos que ya mencionó la compañera, la CUR y la cartilla de vacunación. Para consulta externa se necesita cita, así como para cites con mi compañera, la psicóloga y la dentista. En caso de PCR, son papá nicolados y vacunación. No se necesita lo que se necesita, solamente le hagan sus documentos ya señalados y se les va a tocar lo que son la atención adecuada. También es importante que así como acudimos al servicio médico y ver sus síntomas, darles un tratamiento, también es importante que también atiendan su salud mental. En ocasiones tenemos llanto eminente, tristeza, no podemos dormir y puede ser que esté afectando algún acontecimiento o algún suceso que nos esté afectando en nuestra salud mental y no tanto problemas físicos que tengan en sí una enfermedad como tal. Si gustan, aquí podemos explicarles que es salud mental. Si quieren llevar un proceso, también se les puede atender con mucho gusto. Por otra parte, yo los quiero invitar a que acudan a atención dental. Tenemos la aplicación de Fluor, esa es una prevención para que aprovechen en estas vacaciones, traigan a todos sus niños a aplicarles el Fluor. Es para prevención de la carece. Asimismo, se les hace una invitación a los jóvenes de 13, 14 y 15 años a la aplicación de vacuna BPH, única dosis, para que acudan contra el papiloma humano. También asimismo a nuestros adultos mayores para que acudan a la aplicación de vacuna neumocósica contra la neumonía. A partir de 60 años, acudir con su CURP y cartilla de vacunación. Bien. Aprovechando, comentarles los servicios que estamos con ustedes, es básicamente para toda la población. Aprovechando con niños, vacunas, control de peso y talla, consulta general, control del embarazo, prevención del mismo, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, de sobrepeso, de obesidad, consejería nutricional. Tenemos, ya les dijeron, consulta de psicología, consulta dental, picadura de lacra, picadura de araña, picadura de serpiente, urgencias, consulta general. Y de aquí mismo hacemos los traslados para las personas que ocupen mandados a un hospital de segundo o tercer nivel. Los invitamos a acudir a nuestra jornada nacional de salud y que sean bienvenidos a nuestro lema. Nuestro lema de esta jornada nacional de salud es comunidad sanana, comunidad fuerte.